¿Te has preguntado hacia dónde va la humanidad? Soy Zay, Nadalic del año 2060. Vivo en el subsuelo de Nueva York. Me automutilo para aliviar la rabia y la soledad. Soy Cliff Hines. Mi destino es gobernar la tierra como miembro del Consejo Mundial, que mis abuelos edificaron desde el pasado. El mundo ha entrado en la era de la nueva historia. Se inicia la cruzada final para exterminar a los prescindibles, los Dalic. Los pocos que sobreviven habitan el subsuelo. Los vencedores son los elegidos que el Consejo protege, vigila y gobierna con mano firme. Al renegar de mi casta superior encontraré la verdad y el amor, pero quizás pierda la vida. Junto a Rudra, el sabio contrahecho, y Koto, el gigante, iniciaré la guerra contra el Consejo. Nuestras armas, el conocimiento humano, el coraje y la justicia. Cuando la imaginación, la genialidad y la rebeldía dormían en el mundo, aparecieron Zay, Cliff y Rudra para despertarlas. Para comprender el presente, Los Hijos del Tiempo nos llevan a un extraordinario viaje al futuro por el subsuelo de Nueva York y el núcleo del poder en el pello Manhattan. Los Hijos del Tiempo. La leyenda mitológica del futuro. La leyenda mitológica del futuro.